La calculadora HP17B2 es una de las pocas calculadoras que permite manejar tasas de interés anticipadas. El presente video busca apoyar el proceso de aprendizaje para todos aquellos estudiantes de pregrado y posgrado quienes en su formación requieren trabajar con este tipo de tasas. Una vez se enciende la calculadora, presione la tecla EXIT cuantas veces sea necesaria hasta que el menú no cambie. Cuando el menú no cambia, se encuentra en el menú principal. Para llegar a la función de conversión de tasas, pulse FIN, luego pulse CNV, luego escoja la opción Tasa periódica pulsando PER y llega al modo donde podrá hacer conversiones de tasas, entre tasas nominales vencidas y anticipadas y tasa efectiva anual. Porcentaje NOM significa tasa nominal. Porcentaje F significa tasa efectiva. P es el número de periodos de capitalización de la tasa de interés. Para dejar la calculadora lista para trabajar, el primer paso sugerido es borrar los datos que estén en memoria. Para esto, pulse la tecla al lado del número 1, que es la tecla SHIFT. Con esto, activa todas las funciones que están en color azul. Luego pulse la tecla INPUT. Para trabajar tasas de interés, se sugiere hacerlo por lo menos con cuatro números decimales. Para cambiar los números decimales en la calculadora, presione la tecla DSP. Luego escoja la opción Fijar. Escoja cuatro decimales presionando el número y luego la tecla INPUT. Estamos listos para trabajar conversión de tasas de interés. El ejercicio inicial que vamos a hacer es aprender a convertir tasas efectivas anuales a tasas de interés anticipado. Para esto, trabajaremos con la tasa de referencia bancaria para los préstamos e inversión, la llamada DTF, que es la tasa de los depósitos a término fijo a un plazo de 90 días, la cual cambia todas las semanas en Colombia. Vamos a convertir la DTF, que equivale al 4.2 o 5% efectivo anual, a una tasa que sea nominal trimestre anticipado. Procedemos a identificar las variables con las que vamos a trabajar. La tasa efectiva en la calculadora, porcentaje F, es de 4.25. P es el número de capitalización de la tasa y que en este caso será de 4, ya que en un año hay 4 trimestres. Hay que tener muy presente lo siguiente. Como la tasa a la que vamos a convertir es trimestre anticipado, vamos entonces que el valor en P lo colocaremos negativo. Porcentaje NOM es la tasa nominal que queremos hallar. Procedemos a digitar en la calculadora. Asígnele a la variable P los números de periodos. Para esto presione el número 4 y como dijimos que debe ser negativo, presione a continuación la tecla Más, Menos y luego asígneselo a la variable P. Ahora digite la tasa efectiva pulsando el número 4.25 y luego asígneselo a la variable porcentaje F. Ahora para tener el resultado simplemente presione porcentaje NOM y el resultado es de 4.1 406% nominal trimestre anticipado. Los préstamos bancarios en Colombia al sector empresarial se hacen en tasa variable, teniendo como tasa de referencia la DTF. La banca cobra unos puntos adicionales a esta tasa de referencia y por lo general estos puntos son nominales trimestre anticipado. Vamos a desarrollar un ejercicio donde a una empresa le aprueban un crédito con las siguientes condiciones. Tasa del préstamo DTF trimestre anticipado más 8 puntos trimestre anticipado. Forma de pago, mes vencido. A continuación vamos a resolver el ejercicio con los siguientes pasos, teniendo como dato que la DTF de la semana de aprobación del crédito es del 3.9% efectivo anual. Paso 1. Convertimos la DTF que está en efectivo anual a una tasa nominal trimestre anticipado. Asígnele la variable F los números de periodos. Para esto presione el número 4 y como dijimos que debe ser negativo, presione a continuación la tecla más menos y luego asígne solo a la variable P. Ahora digite la tasa efectiva pulsando el número 3.9 y luego asígne solo a la variable porcentaje F. Ahora para tener el resultado, simplemente presione porcentaje numeral y el resultado es del 3.8076% nominal trimestre anticipado. Paso 2. Le sumamos a la tasa hallada los 8 puntos nominales trimestre anticipado. Al valor hallado en el punto anterior le sumamos los 8 puntos, lo que nos da un resultado de 11.8076% nominal trimestre anticipado. Paso 3. Convertimos la tasa total del 11.8076% nominal trimestre anticipado a una tasa efectiva anual. Le asignamos a la variable porcentaje NUM el valor hallado de la tasa más los puntos que en este caso nos dio 11.8076%. Asígnele a la variable P los números de periodos. Para esto presione el número 4 y como dijimos que debe ser negativo, presione a continuación la tecla más menos y luego asígneselo a la variable P. Ahora para tener el resultado simplemente presione porcentaje F y el resultado es del 12.7332% efectivo anual. Paso 4. Hallamos la tasa nominal con el periodo de capitalización de la capitalización de la forma de pago que negociamos en el crédito. Como en este caso se negoció mensual, el periodo de capitalización será de 12 para hallar la tasa nominal mes vencido. Asígnele a la variable P los números de periodos. Para esto presione el número 12 y como vamos a convertir de una tasa efectiva anual a una tasa nominal mes vencido, el P será positivo y luego asígneselo a la variable P. Ahora para tener el resultado simplemente presione porcentaje NOM y el resultado es del 12.0455% nominal mes vencido. Paso 5. Hallamos la tasa efectiva de la forma de pago del crédito. Una vez que tenemos la tasa nominal con la forma de pago del crédito, en este caso nominal mes vencido, dividimos esta tasa entre el número de periodos de capitalización que sigue siendo 12 en este caso, para hallar la tasa efectiva con la que vamos a cancelar el interés en la primera cuota. Dividimos entre 12 y el resultado es del 1.0038% efectivo mensual, que será la tasa con la que podrá calcular el interés a pagar en la primera cuota del crédito negociado. Gracias. 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 Gracias.